Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar de estrategias de mail marketing. Y es que el email marketing es un medio ganado. Pues si tenemos una trilogía, por un lado tenemos el medio ganado, es decir, el medio propio, la base de datos con la cual podemos trabajar y sobre eso vamos a hablar. Por otro lado, tenemos el medio orgánico, las redes sociales y el medio pagado a través de publicidad. En fin, nos volvemos a la primera. Y dentro de las estrategias de email marketing, que hay varias, vamos a hablar específicamente sobre el newsletter. Y el newsletter es una valiosísima, valiosísima herramienta para comunicarte con tu potencial, con tu base de datos, con tus potenciales clientes, con esa audiencia, con sus clientes, incluso que ya te han comprado y que estás en constante comunicación, aportándoles valor siempre. Eso es lo que se trata. Entonces, ahora te quiero traer cuál sería la estructura que deberíamos aplicar en este newsletter. Entonces, primero, como cada cosa dentro de marketing, tienes que sí o sí ponerle un nombre, ¿sí? Ya sea el newsletter, sea un nuevo producto, en fin, mucha gente a veces no lo pone. Entonces, el newsletter, ¿cómo se va a llamar? Y piensa, e incluso esto lo puedes llenar al final, ¿no? Que aquí sería, pues, en nuestro caso tenemos Business In, se llama nuestro newsletter, ¿no? Luego, una frase rápida, una frase que resuma en una sola línea de qué va el newsletter, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es marketing, ventas y negocios por LinkedIn. Luego, una descripción. Esa descripción tiene que ser un párrafo, como mucho, una descripción corta, en la cual ya vaya poniendo en contexto qué es lo que va a esperar la persona que se suscriba al newsletter, cuáles serían los beneficios y parte de antes de meternos, que uno de los elementos esenciales es el beneficio, es para quién está dirigido el newsletter. Tú tienes que sentarte a preguntar, ¿quién va a leerme? ¿Sí? ¿Quién es la persona que va a recibir el correo? ¿Y qué tan relevante va a ser el contenido que yo le voy a enviar esos correos, no? Pueden ser profesionales independientes, marketers, comerciales, dueños de negocios, freelance, en fin, ¿no? Y por otro lado, tomando en cuenta estos avatares que yo ya sé que son profesionales que van a leer o que van a estar interesados en mi contenido, bueno, ¿cuáles son los beneficios que yo cuento para dar ese newsletter, no? ¿Qué le voy a brindar? Novedades, noticias, voy a brindar contenido educativo a través de estrategias, tácticas, herramientas, el video o algún video educativo que también tengas por YouTube, el podcast, un artículo del blog, en fin, esto es súper importante que lo tengas presente. Y uno de los grandes beneficios es que también tú puedas lanzar ofertas súper exclusivas a aquellos potenciales clientes que están dentro de tu base de datos y que no las vas a aplicar en ningún otro medio. Por eso es importante trabajar de manera efectiva estas ofertas a través del newsletter. Hay que tomar en cuenta otras consideraciones como cuál va a ser la frecuencia, va a ser semanal, quincenal, mensual, ¿sí? ¿Qué contenidos vas a publicar? Ya hemos dado un ejemplo, ¿no? Y que dentro de esto puedes aplicar unos 4 o 5 segmentos, 3 dependerá de tu, de la cantidad de contenido que tú estés generando, ¿sí? Para que sean como fijos el newsletter, que siempre la gente se los encuentre. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos el podcast, el artículo del blog, el meme de la semana, el flash digital, siempre va a haber una oferta y el destacado, lo destacado de la semana, ¿sí? En lo destacado de la semana, se muestra como un collage de todo lo que se ha hecho en la semana. Y puedes apalancarte en que ese contenido sea versátil, creativo, fresco para las personas que van a leer con la frecuencia en la que tú has definido diferentes segmentos esporádicos como, por ejemplo, tutoriales, diccionarios, storytelling, preguntas y respuestas, gráficas, checklist, en todo caso, cualquiera de estas, ¿no? Comparativas, en fin. Ahora, hay que acostumbrar a que las personas sepan que tú siempre vas a poner algún llamado a la acción, como por ejemplo, léeme, lee más o descarga. Descárgate, regístrate, compra o solicita más información o agenda una reunión, en fin. Todos estos CTAs también tienes que hacerlos dinámicos, versátiles, utilizando también lo que se conoce como Inline CTA o botones o gráficas, tiene que ser muy, muy gráfico, ¿no? Entonces, no olvidarse que el newsletter al final también es otra herramienta que tú cuentas para ofrecer valor, gran valor y de paso puedes vender, vender a aquellas personas que están interesadas en tus soluciones. Y verás cómo puedes monetizar a través de esta herramienta del newsletter para tu negocio. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.